Muy buenos días. Yo quisiera presentar un aspecto anterior, vamos a decir, a lo de la política. ¿Cómo se creó esa Política Nacional de Salud Indígena en mi país? He preparado un pequeño informe que ustedes tienen en la mesa, en donde está detallado un poco los avances que hemos logrado en estos tres años que hemos empezado a implementar esta política. Realmente menos porque la dirección en la que yo estoy de Salud Indígena fue creada hace un año y medio en Paraguay, anteriormente no existía, pero estuvimos ya trabajando de todas maneras en el área de los indígenas, pero nunca en forma estructurada, institucional, ya independiente, vamos a decir. Esta política fue desarrollada por los propios pueblos indígenas, sin intervención del gobierno durante más de siete años de trabajo fundamentalmente apoyada por la Iglesia Católica y otras iglesias, otras organizaciones de la sociedad civil y también de organismos internacionales de cooperación. Eso fue distribuido también en un folleto que he traído. Esta política llevó siete años de elaboración continua en reuniones de tres o cuatro veces al año de todos los pueblos indígenas del Paraguay. Se realizaban también reuniones regionales más pequeñas y justamente allí fue donde la Iglesia Católica fue fundamental ya que está distribuida en todo el país y sus organizaciones de la pastoral indígena con su sede eran donde se podían hacer estas reuniones. Ya en la parte final se pide la colaboración al Ministerio de Salud para que hagan una redacción en conjunto de lo que es esta política. Se hizo la redacción en marzo del 2008. Se acepta esto como una política de Estado, pero el gobierno anterior pierde las elecciones y queda un poco en la nada. Entramos nueva gente a trabajar con este gobierno después de 61 años de gobierno de un solo partido en mi país que marcó profundamente huellas y empezamos a hacer un nuevo trabajo para poder implementar esta política. La política de salud indígena quedó enmarcada dentro… Quedó enmarcada dentro de las leyes legales de nuestro país, dentro de la misma constitución que dedica todo un capítulo quinto a la problemática indígena, o sea, los pueblos indígenas, cinco artículos en total en donde reconoce a los pueblos indígenas por primera vez en mi país como naciones anteriores a la formación del Estado paraguayo, que le da la potestad de poder basarse en sus propias leyes, en sus propias costumbres, en su propio sistema de salud y poder desarrollarlo. Bueno, eso queda explícitamente en la Constitución Nacional. Además de eso, tenemos leyes, por ejemplo, como la que ratifica el convenio 169 de la OIT. Ya desde 1993 estaba aprobada esta ley, pero nunca nadie se preocupó de ponerlo en práctica, de tener el consentimiento previo, informado, de los pueblos indígenas para cualquiera de las acciones que se llevara a cabo con ellos. Ahora sí, lo tenemos como una de las leyes fundamentales para nuestro accionar. Tenemos una ley de 1981, Estatuto de las Comunidades Indígenas, por el cual se asegura las tierras a los pueblos indígenas. Por supuesto, no se ha cumplido en el 100% hay todavía comunidades que no tienen tierra propia o que no le han sido tituladas a su nombre, pero que están en un proceso actual prácticamente de un porcentaje muy avanzado. Tenemos el Código Sanitario, tenemos el Sistema Nacional de Salud. Y basado en todas estas leyes, hemos, y también en las resoluciones ministeriales, hemos avanzado bastante, opa, para llegar a lo que es una política pública para calidad de vida y salud con equidad. Estas políticas públicas nuevas que se implementan hace tres años en mi país están basadas justamente en la universalidad, integralidad, equidad, participación ciudadana, que nos parece uno de los puntos más importantes, así como la equidad, y está un poco en letras diferentes lo de la interculturalidad abajo. Porque cuando estas políticas nuevas se elaboraron también dentro de la sociedad civil, como parte de una campaña política del presidente Lugo, que luego ganó las elecciones, entonces se implementa estas políticas, abandonando todo lo que anteriormente se hacía en el ministerio, que eran generalmente programas muy verticalistas, impuestos generalmente, y lastimosamente, eso tengo que decir, por organismos internacionales desde afuera, sin que coincidiera muchas veces con las necesidades reales de nuestro país. Teníamos prioridades mucho más importantes, por ejemplo, que el SIDA, por ejemplo, no digo que no sea importante el SIDA, pero nuestras prioridades eran, por ejemplo, las fuentes infantiles por diarrea, la desnutrición, y sin embargo, teníamos fondos inmensos para combatir el SIDA, que no estaba mal, pero nuestras prioridades eran otras. Como ahora mismo tenemos muchos, muchas personas dentro del área de salud que tratan de implementar programas de trasplantes complejos, por ejemplo, de hígado, que sabemos que es uno de los trasplantes más complejos que existen, en donde se gastan millones y millones de dinero o miles de dólares, cuando tenemos todavía problemas de criaturas que mueren por diarrea, por ejemplo, en el Chaco, en una zona muy inhóspita, donde hay falta agua, y yo pienso que eso, no sé, son cosas que vienen a veces impuestas desde afuera. Y bueno, y tenemos la interculturalidad que nos habíamos olvidado cuando elaboramos estas políticas públicas desde afuera para una campaña política. Y bueno, lo hemos puesto, lo estamos ejerciendo, lo estamos cumpliendo. En mi país, como sabrán ustedes, se caracterizó al poco tiempo ya de la conquista española de que los paraguayos hablaban un idioma indígena. 40, 50 años después de la llegada de los españoles, ya al paraguayo se lo distinguía como alguien que hablaba guaraní. Y hoy seguimos con eso, hablamos el 90% de la población, hablamos también guaraní, somos bilingües, el único país prácticamente de América bilingüe. Y paradójicamente los indígenas, solamente el 70% hablan guaraní. 50% de ellos son de lengua materna guaraní, y un 20% de otros indígenas que utilizan el guaraní para su contacto con otros pueblos. Y ellos hablan menos. Estamos realizando, por ejemplo, las capacitaciones para los promotores de salud indígena en su propio idioma, en guaraní. A los otros pueblos generalmente lo hacemos en castellano, lastimosamente tenemos poca gente preparada para los 14 idiomas diferentes que se habla en mi país. Entonces, eso es un déficit que queremos superar. Estamos produciendo ya algunos materiales en idiomas propios de estos pueblos, como por ejemplo el IEPI comunitario para los promotores de salud, en otros idiomas que no es el guaraní. En guaraní prácticamente tenemos todo. Todo lo que se produce en castellano, si es para los pueblos indígenas o para los campesinos paraguayos, que también mayoritariamente hablan más guaraní que castellano, generalmente también se hacen las capacitaciones en guaraní. Y bueno, dentro de todo esto, entonces nosotros llegamos a elaborar lo que fue la Política Nacional de Salud Indígena desde fuera del gobierno. Yo digo un poco, logramos elaborar porque fui partícipe de eso, inclusive habíamos empezado hace más de 25 años y lo dejamos de lado. Cuando cae la dictadura hace 20 años, pensamos que se iban a solucionar los problemas de por sí solos y dejamos de trabajar en este campo y por supuesto no se implementó, porque la caída de la dictadura significó nada más que un poco cambiar para no cambiar nada. Se le cambió al dictador, pero siguieron los mismos partidarios de ellos gobernando por 20 años más en mi país. Recién ahora se produce realmente un cambio en que la dictadura dejan profunda huella. Seguimos sufriendo hasta hoy día todo lo que fue esos años de dictadura, pero estamos avanzando. Yo creo que todo esto, estos ejes que hemos puesto de la Política Nacional de Salud Indígena, que lo elaboraron fundamentalmente los pueblos indígenas, es común a todo lo que ya se ha hablado hoy día. También la implementación, seguimos teniendo los mismos problemas que tienen ustedes, lo de la distancia, lo de recursos físicos para empezar de ir kilómetros y kilómetros en zonas muy inhóspitas como es el Chaco paraguayo, que es una región desértica pero verde, llena de plantas verdes pero sin agua, y en donde no vive casi nadie. Es más del 60% del territorio paraguayo, pero vive 250.000 personas en esa área. El resto de 6 millones vivimos al otro lado, en una región que es el 40 y piquito por ciento del territorio. Entonces, es una zona muy difícil de acceso, hay una sola ruta asfaltada que llega hasta la frontera con Bolivia desde Asunción, 800 kilómetros, pero fuera de eso no hay nada. A veces tenemos que ir 500 kilómetros o más para llegar a una comunidad indígena, en donde no hay ninguna estación de servicio, no hay ninguna gomería, no hay nada. Si llueve, lo más probable es que te quedes allí, y no puedas regresar o inclusive no llegar si es que te toma por el camino. Entonces, son regiones muy inhóspitas que es muy difícil el acceso. Y bueno, me uno a todo lo que ya dijeron de sus necesidades, de sus dificultades y también nuestra esperanza. Aquí, como decía mi compañero panameño, la equidad es uno de nuestros objetivos fundamentales. Por eso, hemos implementado la Estrategia de Atención Primaria de Salud en Paraguay, también ahora el 13 de diciembre vamos a festejar la instalación en la primera unidad de salud de atención a las familias, que le llamamos, dentro de la Estrategia APS, se están preparando unos grandes festejos. Hemos instalado la mitad de lo que necesita el país. Necesitamos 1.400 unidades de atención a las familias, que está compuesta por un médico o médica, licenciado o licenciada de enfermería, y un técnico o técnica de enfermería. Es el equipo básico que se ha instalado en todas las regiones más alejadas del país. Y justamente se le ha hecho una campaña muy importante para poder llegar a eso. Y ellos son, estas unidades que se encuentran lejos, son los que atienden a los pueblos indígenas. Todos ellos han recibido una sensibilización en lo que es la interculturalidad, porque cambiarlo con una charla, con dos charlas, es imposible. Los hemos sensibilizado, por lo menos, para que entiendan de que van a tratar con pueblos que por más que hablen el propio idioma, tienen otra costumbre, otras realidades. Que es a veces importante entender, de que no solamente hablar el idioma es bueno, hay que entenderlo, hay que comprender esa cultura diferente para poder llegar a un acuerdo. Y termino aquí, con una guillé, muchas gracias y espero las preguntas.